¡Halo! ¿Qué tal el son? ¿Qué pasa? Joder, gris. ¡Quanto! ¿No se escuchaban en el alto? ¡No, no se escuchaban! ¡Nada, nadie se escuchaba a ti! ¡Nada, nadie se escuchaba a ti! ¡Quanto! ¡No, no se escuchaba así! ¡Oye, no! Pero en serio, mira el Lizón no tiene el cosito en el obvio. ¿Qué pasa? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ah, cuando uno... ¡Ah! ¿Qué era así, p'o? Ahora cuando uno habla éste... ¡Ah! Picole... ¡Ah, picole, picole! ¡Ah, picole, picole... ¡Ah! ¡Ah...! ¡Oh, no, 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 no...! ¡Oh, no, no...! ¡No, no, no, no...! Baje a uno Mierda, tengo materiales Me bajaron, ahí ven Baje a uno, es una vaquera Aquí conmigo al lado Oh, hola Lissur Lissur Oh, el Lissur esta volando Oye, apárate, esta reviando la vaquera Buenas manos, esa matenla Matenla, matenla Matenla Tengo miedo Tengo miedo Oh, lo viste Lo viste Lissur, estaba volando Oh, Alexi, Alexi, lo viste Yo lo vi flotando Yo igual hermano Bro, estaba volando así Pero riquido así Riquido así en el aire Hermano, yo estaba a tope Allá va, allá va No habrá visto ¿Dónde está? Ahí está En el árbol En el árbol En el árbol En el árbol Mira, me hace eso ¿Cómo se llama? Me transformo ¿Por qué? Ahí vamos a matar No, le puso una granada ahí Mátele la madre, teniendo un patiquillo ¡Venoro! ¡Venoro por la espalda! ¡Venoro! ¡Venoro por la espalda! ¡Venoro! ¡Venoro por la espalda! ¡Venoro! 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 ¡Aca! ¡Acaba uno! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí es una llamita ¡Oh! ¡Déjame abrirla! No, una llama de la esquina Algunos centímetros más tarde Igual la abra bolazo ¡Ay! Acá el mateo de una exit ¡Venoro! ¡Oh! ¡Hola! Este podría ser un día trágico Para la gente de Nueva York Podría ser el fin del hombre araña Botón coche no la re Hay dos acá, no hay dos más ¿Tenés venda? No tengo venda ¡Venoro! ¡Anda moléndotela! ¡Sonce! 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 ¡Lo que falle tú! ¡Que sube acá! ¡Mai! ¡Ni! 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 ¡Tengo antes! ¡Manolillo! ¿Te la puedes poner arriba? No, no... ¡What te mire! La voy a poner arriba ¡Arre puede! ¡Di! ¡No las deje de atrás! Dale a dormir ¡Five! 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 ¡Vamos a revivirlos! ¡Five! ¡Ay! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nueve una, nueve! Tu vayas... Oh! ¿No? Aquí...! No, no... No. ¡Ostó! ¡Ostó! Uy! ¡Tú viven! Get all the country! ¡Están bien! ¡Hey! Y pues, pasé a jugar mucho Minecraft. Sí, mucho Minecraft. ¡Esto es Minecraft! ¡Minecraft! 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 ¡No! ¡Nani! ¡No te la creo! ¡Maldito noob! ¡Yeah! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse, darle a like y nos vemos en la próxima. También síganme en Twitter y en Instagram y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! marked y nos vemos. ¡Esto síganme en Instagram! ¡Suscríbete al canal!